¿Cómo estamos? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, me alegro. Toma asiento. A ver, te va a captar este, a los dos nos va a captar este. Bueno. Así que, más o menos, la barrita esta siempre tiene que estar en amarillo como para que... Para saber que nos están escuchando. Sí, para saber que nos estamos escuchando bien. ¿Cómo estás? Bien, cansado. Ya son días... Los últimos días son bravos. Además, hoy arranqué 6 y 20 porque en China son 12 horas más y estaba justo el tema del cierre de Swap con China. Así que... Leí algo. Leí algo. Se aprobaron 6.500. Es un desembolso de 6.500 millones de dólares más que termina de estabilizar. Por eso viste que bajó brutalmente el dólar blue y los financieros. Básicamente porque la cuenta que hacen matemáticas es que Argentina tiene garantizado el cierre del año. Pero son 12 horas de diferencia y además tenés la firma de los acuerdos que se hace vía virtual pero con transferencia electrónica. Ustedes lo entienden mejor que yo eso. Sí. De firma digital, envío de documentos electrónicos en algún momento. Bueno, eso sí ya no lo sabía, ¿eh? O sea... No, bueno. De firma digital y demás, pero no... Ustedes entienden si hace con blockchain el tema de la garantía de firma. La seguridad. Eso sí lo entienden ustedes. Mejor que yo. Sí, sí, sí. Te contaron más o menos, bueno, cómo es... Me contaron. La mecánica, qué es lo que vamos a hacer. Tengo además a uno que sigue, que te mira en la familia. ¿Quién? Mi hijo. Toto. Toto. Sí. Toto. Sí, sí, sí. Así que... Bueno. En realidad él me picoteó y me dijo, habla fácil, no la compliques, papá. Era la idea, era la idea. Yo justamente le... Justo hablaba con los chicos que las preguntas que más o menos elegí eran preguntas de lo más mundanas posible, de las cosas que realmente la gente le interesa, sin irnos por las ramas ni cosas muy puntuales. Vos preguntá lo que quieras. Ok. Pero también era como decir, bueno, les voy a dar a todos la posibilidad de que respondan lo mismo. Que no haya favoritismo para nadie. Pero bueno, nada, primero que nada agradecerte porque sé que estás por cerrar ahora. Tenemos, sí, más tarde en el Luna el cierre de la ciudad. Ayer hicimos el cierre de provincia. Igual ayer lo más lindo... Dice que la campaña es dura, pero tiene cosas... Y ayer en el Nacional de Buenos Aires viví, te diría, uno de los momentos más lindos de mi vida política. O sea, había mil pibes todos entre 16 y 18 años. Fabuloso. Fabuloso por la energía que tienen. Bueno, eso me parece que va a estar bueno porque estamos hablándole a un grupo... A ver, si bien mi stream por suerte lo ve gente grande... Te ve todo el mundo. Me ve todo el mundo. O sea, no sos más. Solo de jóvenes. Exacto. Pero lo que tiene bueno, que por qué quería yo hacer esto, es porque muchos de los que están viendo hoy el stream no vieron el debate. ¿Y qué preferís que te conteste a vos o que mire a ellos? Como vos te sientas cómodo porque... Como vos me digas, acá el jefe sos vos. No, yo creo que le hables a ellos capaz. Yo hago más como una especie de... Voy a tratar de ir y volver. De host. Pregunta número uno. ¿Qué es Argentina para vos? Un amor increíble. Es el octavo país. Si te lo tengo que describir, te diría. El octavo país en territorio. El tercer país del mundo en reservas minerales. El segundo país del mundo en reserva de gas. El cuarto país del mundo en reserva de petróleo. Uno de los diez productores más importantes de proteína del mundo. El quinto país del mundo en lo que se llama capital humano, que es el talento de la gente para prestar servicios personales, servicios profesionales. Así que ese, nada, es una gran, gran potencia que si la ordenamos puede ser un gran jugador mundial. Me gustó lo del capital humano. Tenemos, creo que exportamos mucho capital humano. Mirá, cinco países en el mundo. Son los que se consideran elegibles. Los que te dicen, tuve la responsabilidad y la suerte de poder recorrer más de 100 países a lo largo de estos años. Cinco países. Polonia, Croacia, Colombia, India y Argentina. Los cinco, digamos, donde la elegibilidad del capital humano es un valor. Después, obviamente, en el sudeste asiático, Corea y Japón. Y Estados Unidos, que tiene mucho invertido en el tema tecnología y capital humano, ¿no? Bien. Estos datos yo no los tenía, me gusta. No, pero además, te digo, es cuando te dicen, bueno, a ver, ustedes, en la mesa del mundo, ¿cuáles son las cosas que tienen? Tienen minerales. Entonces, todos miran litio solamente. Pero cobre, en esta revolución tecnológica que estamos viviendo, es más importante que el litio. Y además tiene más recorrido. Bueno, José María y Taca Taca, que son dos proyectos mineros enormes, uno en San Juan, límite con La Rioja, el otro en Salta, son de las dos minas de cobre más importantes del mundo. Obviamente litio. Y después hay un tema que se denomina tierras raras, pero en realidad son los dióxidos de la tierra. China y Argentina son los dos países con mayor potencialidad. ¿Cuál es la diferencia? Que China lo declaró insumo no exportable, insumo estratégico. Nosotros tenemos que, digamos, darnos una política porque eso tiene un valor enorme en este mundo donde los minerales raros juegan un papel en la tecnología. Así que, y obviamente eso nos pone en un lugar de elegibilidad. Ahora, capital humano, uno de los cinco elegidos. Eso depende de que tengamos, de que sigamos teniendo el nivel de educación pública que de alguna manera hoy tiene la Argentina. Argentina necesita más universidades, no menos. Argentina necesita carreras cortas en la universidad. Necesitamos, además, que el cuarto y quinto año vos tengas programación robótica matemática como materias obligatorias, porque son las que te construyen el camino de elegibilidad. Eso, lo que hablamos del capital humano, me parecía que era bueno resaltarlo porque conecta con otra pregunta, que encima es la pregunta número dos, que yo por eso te lo destaque porque se me hizo justo eso en la cabeza de que a veces nosotros tenemos mucho capital humano. Y un tema que para mí estuvo en auge, ¿qué pensás de los pibes y pibas que quieren irse del país? Lo primero que les diría es que hoy el mundo está en un contexto muy especial. Hay dos guerras y hay además una guerra comercial que genera inestabilidad en todos lados. Esa idea de que nosotros tenemos que construir el mejor acá, no el mejor afuera. Obviamente eso requiere de que tengamos cambios, pero el mundo hoy está súper convulsionado y te diría, además con una situación de convergencia económica para Argentina, respecto de la demanda de India, de todo el continente africano, de los países árabes y del sudeste asiático, que nos pone frente a una gran oportunidad. Yo no le diría que no es una buena apuesta, porque además el problema laboral y el problema de seguridad social que tiene el mundo hace que haya cada vez más países que cobren la salud. Entonces te vas y si tenés un problema de salud, estás frente a un gran problema. Que el trabajo en otros países, para los que son extranjeros, sea cada vez más limitado, porque hay demandas de cierre de fronteras migratorias. Es todo un tema ese. Bien, vamos a poner en contexto a los pibes, cuando hablás de la guerra... Hay dos guerras, la invasión de Rusia-Ucrania y la guerra que se desató después del ataque terrorista en la Franja de Gaza, que generó que además los países árabes entran en estabilidad con Israel. Todo un tema, todo un tema. Nos ponen una enorme oportunidad. El Congreso acaba de votar una ley que se llama del NG de gas licuado, que promueve todas las inversiones para el gas licuado. Inclusive, la posibilidad de que haya barcos que toman tu gas, lo transforman en gas licuado y lo esporgan. Y eso, en términos económicos, para el año que viene para Argentina, que siempre fue importador de energía. ¿Te acordás que siempre se habló de los barcos de Bahía Blanca, de Escobar? Pero bueno, esa historia se terminó. El gas con Bolivia... Ahora, claro, bueno, pensá esto. Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán... Van a dejar de importar gas de Bolivia a 14 dólares y van a recibir, con ese reversal que se llama, que es el gasoducto del norte, van a recibir el gas de Vaca Muerta. Estamos, digamos, en plena obra y eso cambia. De pagar 14 dólares a pagar 3 dólares con 50 en pesos. Eso le cambia el costo de la energía al norte argentino y le permite desarrollarse. Bien. Acá me gusta porque esto es como algo más personal de cada uno y acá cada uno le dio la relevancia que quería. De los problemas actuales de Argentina, ¿cuáles atacarías primero y en qué orden? El tema de la seguridad. Seguridad primero. Hay tres que hay que atacar en conjunto. Uno, el tema de la recuperación del valor de la moneda e inflación. Que eso es un recorrido aumentando exportaciones. Porque Argentina tiene un problema que se repite históricamente. Viste que dicen, che, ¿por qué hace 40 años que tenemos todo el tiempo? Porque Argentina consume más dólares de los que genera. Y entonces un día terminás con deuda con el FMI, otro día. Y el problema es que, digamos, no es que tenés que eliminar tu moneda y dolarizarte. Lo que tenés que hacer es vender más de lo que compras. Entonces, cuando yo cuento que a partir del primero de enero ninguna PYME va a pagar más impuestos internos por la exportación, lo que en realidad estoy tratando de hacer es aumentar el valor de las exportaciones y aumentarle mercados a nuestras empresas. Perdón que te voy a agregar una pregunta acá. ¿Cómo hacemos para exportar cuando, por ejemplo, dentro de la cadena productiva hay bienes que necesitamos importar? Este año fue muy particular. Tuviste la peor sequía de la historia. 21.000 millones de dólares menos de exportaciones. El año que viene vos tenés 40.000 millones de dólares más que este año de exportaciones. Por el gas, por el petróleo, por el campo, que no va a tener sequía. Y por la minería, por lo que te contaba de litio, cobre y otros minerales. Eso te da 40.000 millones de dólares más. Con lo cual no vas a tener, digamos, el año que viene no van a hacer falta las ciras. Ni las cirases. Las ciras y las cirases son un accidente de la coyuntura porque Argentina arrancó su año exportando, en teoría, 100.000 millones de dólares y entre marzo y abril la sequía te quitó, te arrancó de un día para el otro 21.000 millones de dólares. Entonces vos ya tenías comprados 90.000 millones de dólares de importaciones, pero tenías para vender solamente 79.000. Por eso es tan importante lo de hoy del swap, porque en realidad te equilibra la cuenta para poder seguir pagando exportaciones e importaciones. Y viste que hoy el anuncio fue, digamos, intervención de mercado, acumulación de reservas, anticipo de pago al FMI y aceleración de importaciones. ¿Por qué se acelera el cronograma? Porque tenés más disponibilidad a partir del desembolso chino. Bien. Perdón, si vos me ves que yo miro allá, es porque tengo el chat. Entonces veo la gente que va poniendo algo en el mismo. ¿Cuál sería para vos tu enfoque para abordar la desigualdad económica y social en el país? Para mí son dos. Uno es vinculado al tema de educación. El mayor remedio contra la pobreza es la educación. Porque además te genera igualdad de oportunidades. Cuando la educación pública es gratuita y es de calidad, lo que te permite es que el hijo de un peón rural o de un inmigrante pueda soñar con ser ingeniero, abogado, y pueda llegar a la línea de salida al mundo del trabajo en igualdad de oportunidades con aquel que nace en un hogar que puede pagarle una educación. Y el segundo es el trabajo. Porque en definitiva, cuando vos tenés trabajo con buenos ingresos, y por eso es importante matar la inflación, pero además distribuir mejor el ingreso. Porque el otro gran tema es que Argentina tuvo en los últimos seis años, en el último año no, dimos la vuelta, pero tuvo seis años de caída consecutiva del poder de compra del salario. por retraso en paritaria, por el congelamiento en la pandemia, por un montón de cosas. Pero hizo que el poder de compra, que por el mismo trabajo con el que vos antes comprabas 100, en el 2014, en el 2018 comprabas 80, y en el 2022 comprabas 75. ¿Se entiende? Repetilo. Vos, colectivero. Sí. Tu laburo de colectivero. En el 2014, digamos, vos podías comprar 100 botellas de agua. Bien. En el 2018 podías comprar 80, con el mismo trabajo. Exactamente. Eso se llama poder de compra por caída en la distribución del ingreso. Bien. En el 2021, cuando termina la pandemia, vos podías comprar 75. Menos incluso. Sí. Ahora le pegamos la vuelta, digamos, y estás en 78. O sea, volviste a recuperar poder de compra, pero todavía no le alcanza. ¿Qué es la devolución del IVA? La devolución del IVA es tirar más de la piola para llevar a 81 el poder de compra. Es... A través de la devolución del impuesto. Claro. Vos, con tu tarjeta del salario, cuando te devuelven 18 lucas de la canasta básica, lo que te están dando es la posibilidad de recuperar poder de compra. Porque podés, como no pagás impuestos porque te los devuelven, el Estado te devuelve los impuestos, podés comprar más. Bien. Bien. ¿Vos sabés que no le prestás atención a lo de la devolución del IVA? 16 millones y medio de personas ya la recibieron. ¿Eso es automático? ¿Vos compras con tu tarjeta de débito? Cualquier banco, no importa la entidad, no importa nada. No importa ni entidad, ni de quién. Lo que tenés que tener es la tarjeta de débito asociada a tu cuenta sueldo, a tu facturación. ¿Por qué? Porque tiene una cosa buena, que es que blanquea la economía. En lugar de que vos vayas con los billetes y el tipo, el comerciante, no te dé factura, el comerciante, cuando lo pasa por la tarjeta de débito, blanquea la economía. Y eso es bueno para el Estado también, porque bajando impuestos recauda más. Que es lo que pasó con la curva del IVA en el último mes. Vos me decís, pero ¿cómo puede ser? Y porque Argentina tiene 40% de su economía en negro. Entonces, al formalizar, vos pensás que 16 millones y medio de personas dijeron, yo la botella de agua la compro, pero don Manuel, no le voy a dar los 200 pesos, le doy la tarjeta. Entonces, cuando pasa la tarjeta, a vos le devuelven 40 pesos de la compra de la botella de agua. Pero como don Manuel tuvo que declarar en su declaración de impuestos, el Estado recauda más. Por eso es tan importante, y por eso es importante ir a la moneda digital. Porque en realidad lo que hace es que tu billetera digital obligue a las empresas, que muchas veces eluden o evaden impuestos, a tener que declarar lo que te venden. Yo a vos no te lo cobro el impuesto, pero la empresa lo tiene que pagar. Sí, porque ibas a trasladar. Bien. Bueno, justo hablando de esto, ¿cuáles serían para vos los ejes tuyos para impulsar la economía y generar el empleo? Bueno, a ver, son para mí ocho sectores que son las locomotoras. Uno obviamente es gas y petróleo, porque Argentina es el segundo en reserva mundial de gel gas, y el cuarto en reserva mundial de gel oil, que es petróleo. Y obviamente eso nos generó un aumento de la inversión entre el año pasado y este año, de más del 50% en toda la Patagonia. Pero no es que queda en la Patagonia. Yo recorrí pymes de San Miguel, de Pilar, de San Martín, que laburan para producirle anillos, caños, válvulas a todo el complejo de acá. El segundo es el complejo agroindustrial. Por eso le eliminé las retenciones a todas las economías regionales. O sea, hoy el tabaco, el arroz, tabaco, arroz, citrus, fruta roja, vino, maní, todos esos no pagan, la leche, la exportación de leche, no paga retenciones. Quedaron pagando retenciones solo soja, trigo y maíz, básicamente porque te pegan en lo que vos consumís. ¿Entendés? Te pegan, por ejemplo, vos me decís, pero yo no como mucha soja. No, pero vos comes pollo. El pollo se alimenta de soja. Exactamente, de una combinación de soja y maíz. Entonces, como te pegan la cadena de valor, son productos que te pegan en tu mercado interno. Bien. Ahora, el consumo de maní en la Argentina representa el 1%, el consumo de la producción de maní representa el 1% del total de lo que se produce. ¿Dónde exportamos maní? A Estados Unidos. ¿Dónde exportamos arroz? A Brasil. ¿Dónde exportamos poroto negro? A Brasil. ¿Dónde exportamos tabaco? A Paraguay, a Bolivia, a Brasil. ¿Dónde exportamos? La foresto-industria es, digamos, la transformación de la madera en pequeños pellets. Bueno, estamos exportando a 11 países. ¿Dónde exportamos los frutos rojos? Me imagino que a países del norte. China. ¿Dónde exportamos los jugos concentrados de per y manzana, que son del Valle de Río Negro? A toda Europa. ¿Con quién competimos? Con Polonia. Estamos exportando también al continente africano. ¿Dónde exportamos? Y te puedo seguir poniendo ejemplo de las economías regionales. Son un montón de productos. Son 131 productos de economías regionales. Entonces, ahora, tenemos que aumentar esas exportaciones. Vino hoy tenemos casi 108, casi no, 108 países con destino vino. Brasil es el más importante. El mercado brasileño hoy tiene una enorme presencia de vino argentino. Pero Estados Unidos también. Europa también. Ahora hay que entrar al mercado chino con los vinos más fuertes. Y estamos peleando para que nos den más cupos de mercado. Muy fino. Eso ya me parece muy fino. Pero, ¿sabés qué? Digamos, es fino, pero vos pensás que para el trabajador de viña, para el laburante que labura en una bodega en Mendoza, en San Juan. Sí, sí, para Mendoza, San Juan, La Rioja, son productos regionales. Es lo más importante. Vos pensás que La Rioja es una de las provincias hoy con más bajo desempleo de la Argentina junto con Catamarca. Porque se dieron dos fenómenos. El fenómeno de economías regionales exportadoras y el fenómeno de la industria textil, que se instaló muy fuerte ahí. Bien. Este es un tema que más o menos lo venimos hablando. ¿Cómo solucionarías la escasez de dólares? Con exportaciones. Vendiendo más de lo que compramos. Todo lo demás es andar de mendigo. Fíjate que lo que pasó es que terminamos mendigando renovaciones de un programa porque Argentina en el 2018 pagó timba financiera. 66% de la plata, de la deuda que se tomó en el 2018 se fue a fondos de Estados Unidos. Y el préstamo nos quedó con el FMI. 45.000 millones de dólares. El más grande de la historia del FMI y el más grande de la historia de Argentina. Y eso, de alguna manera, es un condicionamiento fenomenal. Pues Argentina tiene que juntar sus dólares también para pagarle el fondo y sacarlo de la Argentina. Porque es como... Vos imaginate que antes de empezar cada programa tuvieras a alguien que como el productor tuyo tomó una deuda viene y te dice no, hoy de esto no podés hablar. Hoy a Massa no lo podés invitar. O a Milley no lo podés invitar. O a Bullrich no la podés invitar. Hoy tenés que hablar de fútbol pero no hablés de estudiante de la plata. Hablá de gimnasia. Imaginate. ¿Así le pasa a Argentina con el FMI? Bien. O sea, vos dirías que la primera solución es la exportación. Es el único camino que tiene la Argentina. Generar dólares genuinos. El resto es todo cuento. El resto es todo cuento. De pedir prestado. Es canjear deuda por deuda. El resto es todo cuento. ¿Y el valor del dólar bajaría? Porque, digamos, como todo bien tiene un precio que depende de si tenés más o menos. Este año que tuviste mucho menos por la sequía tuviste más presión sobre el precio. Los años que vos tenés más exportación que importación no tenés ese problema. ¿Cuándo fueron los mejores momentos de Argentina? Se habla de superávit gemelo. Cuando tuviste superávit fiscal que es lo que planteé para el año que viene en el presupuesto. Un punto de superávit. y superávit comercial que es cuando vendiste más de lo que compraste. Ese es el único camino virtuoso. Todo lo demás lo ves probable para el año que viene. El año que viene lo vas a tener como resultado natural. El superávit fiscal porque ya está planteado en el presupuesto y el superávit comercial primero porque la naturaleza hace que el campo exporte 19.000 millones de dólares más. Segundo porque la energía dejó de ser un problema para la Argentina. Argentina tuvo 17 años de déficit energético. De importar barcos. Eso se acabó con el gasoducto. Por eso viste que el gasoducto fue planteado como una obra estratégica. No es porque era un caño que arrancaba en Neuquén y que termina en Saliqueló y que de ahí va a Córdoba y de Córdoba va a Salta o a Jujuy o a Bolivia porque yo no sé si vos sabés pero lo que hicimos fue conectar Neuquén con Bolivia. Son muchísimos kilómetros. Bueno, imaginate todo eso conectado lo que representa. Ese es un poco el dejar de importar pero además tener la posibilidad de exportar vía Bolivia a Brasil. Exportar al norte de Chile. Exportar al centro de Chile vía Mendoza. Eso es el gasoducto. Exportar a Brasil por el sur por Uruguayana. Son obras que cambian la matriz económica de la Argentina. Y que para tener obviamente un resultado había que esperar un tiempo. Bueno, es que el gasoducto lo terminamos hace seis meses. Hace menos, cuatro meses. Y lo hicimos en diez meses. El gasoducto estaba planificado en el 2015. En el 2016 se intentó licitar con un modelo digamos privatizado. Que fuera privado y lo explotaran los privados. Fracasó una vez. Digamos, no hubo ofertas. Y en el 2018 el FMI dijo no gasten en inversión pública. Como nos dijo a nosotros también. El fondo me dijo no gasten en inversión pública y nosotros una de las condiciones que pusimos es que no íbamos a parar el gasoducto. El gasoducto fue la excepción de la inversión pública en total. Nosotros no caímos en nivel de inversión en obra pública porque entendemos que genera trabajo, 200.000 empleos nuevos en la construcción y además te genera desarrollo frente a las asimetrías que tiene la Argentina. Buenas noches, buenas tardes. Estimadísimo. Llegó Aguado. Les vengo a dar este mate con este termo. Discutan un poquito de fútbol. No. Igual como le ganaron a Racing el otro día. Está llorando Coju todavía. Está llorando con Racing. Impresionante. ¿Vos sabés qué? Antes de entrar al debate estaba puesta la tele en el lugar que nos dieron y estaba el partido de Racing. Claro, fue el día del debate. Sí, y yo para estar tranquilo y para estar relajado me puse a ver Racing Platense. Cuando vamos a jugar al tuyo te relajás porque yo cuando jugaba a Platense contigo vengo sufriendo últimamente. No le detalles como hubiera usted. Sabés que además tenemos un muy buen técnico que es Lucas a Cucineri tenemos una base ¿Es de Platense, Lucas? No importa, es un gran técnico. Lucas de Platense. Le mandamos un abrazo grande a Luquita. Ah, lo queremos. Y la verdad es que jugaron un gran partido, gran partido. De lo mejor que jugó Platense te diría en el último año. Pero bien, bien. ¿Ese día le costó el cargo a Gabo? No, ya había dos, hacía dos fechas que creo que el anterior ya había renunciado. No, pero jugaron muy muy bien. ¿Toma Mateo? Sí, en cancha de Racing. Bien. Esto ya es más una pregunta a desarrollo que en realidad como la ves vos. ¿Qué análisis haces acerca del gasto público? Que necesita orden. Yo el año pasado entre agosto y diciembre bajé 40% el gasto real. Y por eso sobrecumplimos la meta que había puesto el fondo para la Argentina. El problema es que este año que lo bajamos 13% nada más respecto del año pasado vos no tuviste Argentina no tiene crédito en el mundo. Yo no sé si vos te acordás en el 2019 además de el default digamos por el acuerdo con el fondo Argentina defaultea su deuda en pesos que es más o menos como que vos declarés tu quíbera por un pagaré que te dio tu esposa. Digamos que es lo que nos pasó en el 2019. Y eso de alguna manera nos dejó marcados con un agravante digamos lo digo acá porque lo dije públicamente para mí la renegociación que Argentina hizo en el 2020 de su deuda soberana fue mala porque dejó sin incentivo al mercado para seguir interactuando con la Argentina. Eso fue una de las grandes críticas que yo le hice a Guzmán se lo planteó Alberto en la cara así que lo digo con absoluta libertad. Fue malo el acuerdo del 2020. Sí, y de alguna manera es parte del problema que tenemos no tener crédito. Es cierto. Bien, en cuestiones de seguridad ¿qué medidas tomarías para manejar la misma como de primera índole? Mirá, lo primero que lo planteé en el debate lo primero que voy a hacer es que cada ciudad desarrolle un modelo de prevención como el que llevé adelante en Tigre. Yo bajé 80% del robo automotor que es el delito que más se denuncia porque si a vos te roban el coche nunca dejas de denunciarlo por una cuestión de responsabilidad civil por si alguien hace algo con el auto o por una cuestión patrimonial porque querés cobrar el seguro. Es el que más se mide el que nunca se deja de denunciar. Yo bajé en 6 años 80% del delito de robo automotor en Tigre. No lo hice de un día para el otro. ¿Con qué lo hice? Sistema de cámaras, red de fibra óptica, sistema de móviles monitoreados desde un mismo centro de monitoreo que las cámaras, botón de pánico en el celular de cada ciudadano y eso me permitió ese resultado. Ese mismo programa quiero que cada ciudad de más de 50.000 habitantes en la Argentina lo tenga y lo voy a financiar desde el Estado Nacional. En segundo lugar el armado de un FBI argentino me hicieron meme con eso después del debate pero bueno es una agencia que tiene cuatro digamos se nutre de cuatro los mejores de la PCA de la Federal de la Prefectura y de la Gendarmería y que trabaja de manera independiente va a funcionar en el central Córdoba de Rosario en el edificio en un edificio en Rosario tres delitos narcotráfico corrupción y trata de personas pues son los delitos transnacionales porque vos tenés que tener asociada esa agencia a las agencias del mundo y lo tercero que tenés te hago una pregunta con respecto a eso ¿cómo sería el internamiento de esta fuerza? No, a ver es una fuerza de élite que labura coordinada en el marco de los acuerdos que Argentina tiene con las agencias internacionales no tiene que ver con lo que nos pasa todos los días en nuestras propias fuerzas sino que es una fuerza que trabaja en coordinación nosotros pasó desapercibido porque vivimos por ahí en esto del día a día en cosas que una cosa está para otra nosotros firmamos el acuerdo hace un mes por googlear con Estados Unidos que nos permite digamos trabajar en capacitación y de manera coordinada con el National Security Council con el FBI con la DEA y con la CIA y eso digamos funciona como piso para el funcionamiento de esta agencia nosotros entendemos que tiene que ser independiente además porque tiene que tener la libertad de poder investigar sobre todo en los delitos de corrupción y en los delitos de trata de persona por fuera de la regulación que muchas veces la política impone en esos casos ¿no? Tema de educación que algo dijiste yo creo que más o menos estaría contestada pero terminaste ¿no? te escuché educación pública ¿sí? ¿no? ¿más controlada o igual que ahora? educación pública sí primero de 45 días a 3 años los CDI porque muchas mujeres no tienen donde dejar a sus hijos ¿CDI qué sería? son los centros de desarrollo infantil UDIS y CDI son lo que nosotros vos sos mucho más joven que yo cuando yo era chico había jardín maternal y jardín de infantes jardín maternal es de 45 días a 3 años jardín de infantes es 4 o 5 años en eso mandamos la ley de suba del presupuesto educativo 8 puntos del PBI 734 en todo el país construcción de esos jardines de 1º a 3º grado plan de alfabetización obligatorio porque los pibes hoy pasan a 4º grado sin saber leer y es un drama yo hice una campaña que los chicos de 3º año esto me lo pasó una streamer que es profesora de matemática hicimos una campaña de chicos de 3º grado que no saben lo que leen el eslogan era ese por eso vamos a alfabetización obligatoria 4º y 5º año matemática robótica y programación obligatorias vamos además a un esquema de escuelas técnicas duplicadas con beca además porque el pibe que elige hacer los 6 años y va a tener salida laboral tiene quinto y sexto año beca a los efectos de meterlo en el mercado de trabajo y además 1.5 del PBI en inversión universitaria pero con acuerdo con las universidades para carreras cortas de 2 años con salida laboral básicamente asociadas a la economía de las nuevas tecnologías eso lo empezamos ya en marzo del año que viene y dejame chico robótica chabón tenemos el dólar a mil que se yo les digo una cosa yo me recibí en colegio industrial en el Albert Thomas como técnico en electrónica nosotros dábamos robótica que lo dábamos en el año 2005 amigos les estoy diciendo año 2005 no se crean que somos tampoco el culo del mundo tenemos un montón de cosas muy muy piolas se los digo yo que de que el señor Albert Thomas le mando un abrazo muy grande a los pibes del Thomas y a todos los que estudian en el colegio industrial que no crean que es ninguna locura yo estudiaba neumática y robótica en el 2005 amigos es que no es que en realidad digamos hay una cosa es mi color de piel no es que tengo gran bronceado porque leía uno que puso ahí gran bronceado no no pero si es cierto que los actos al sol me me broncean pero no mucho más que mi color de piel es el color de piel desgraciadamente pero lo que si me gustaría de contarte es en el tema de matemática robótica y programación digamos cuánto se juega Argentina en ese mercado en esto de los 5 elegibles ¿no? o sea cuanto más capacites a los pibes hoy estamos haciendo la beca Progresar pero además estamos haciendo el Argentina Programa 4.0 en el Argentina Programa 4.0 hay 70.000 pibes hoy que están recibiéndose de programadores ahora en el mes de octubre y que de alguna manera tienen tengo 31.000 ya con pedido por parte de distintas empresas del sector tecnológico son de todo el país lo hicimos con 32 universidades voy a meter un bocadillo ahí Sergio el yo había se acuerdan cuando trabajé el proyecto de ley yo les contaba que tenía un ejemplo muy claro de varios amigos que eran podríamos aprovechar para pedirle a los senadores que nos saquen monotributos tecnológicos ¿no? ¿no salió eso? yo pensé que había salido salió de diputados no salió del senado y contémosle a la audiencia eso permite que los pibes que venden servicios al exterior puedan facturar y ingresar en dólares disponiendo de sus propios dólares espectacular lo que yo decía es que los conocía por el rubro que tengo varios amigos que son ingenieros en sistemas que es un rubro que se vende mucho afuera y no se puede facturar mira hay dos realidades soldadores para el gasoducto tuvimos que importar de Turquía si vos mirás el pogo del final hubo un pogo al final en la finalización del gasoducto del pogo participan laburantes argentinos y laburantes turcos porque no tenemos los suficientes soldadores además de que hay un tema de capacitación el otro día inaugurando un gasoducto en el sur de Mendoza en San Rafael le decía al soldador que estaba ahí haciendo una de las últimas soldaduras que me decía no yo ya estoy grande que se yo le decía pongas una escuela de capacitación porque además Argentina todavía tiene kilómetros y kilómetros para desarrollar el gasoducto kilómetros y kilómetros ¿por qué? y porque Chile es mercado porque tenemos que salir al pacífico porque Uruguay y Brasil en el sur también son mercado porque tenemos además parte digamos toda la parte de misiones corrientes que necesitan gas entonces todavía tenemos mucho para hacer bien con respecto a la política migratoria ¿realizarías algún cambio? qué tema difícil a mí a mí me hace ruido que cuando los argentinos vamos a otro país nos cobren todo y nosotros tengamos siempre los brazos abiertos y no recibamos contraprestación ¿qué me gustaría tener digamos una contraprestación? acordar con los países reciprocidad ¿sí? porque si no te pasa que viene un ciudadano de un país tenemos tours de salud entonces yo no tengo drama en que todo el mundo tenga el servicio de salud lo que me gustaría es reciprocidad sí vi casos de argentinos que fallecieron creo que en Bolivia en Estados Unidos en Estados Unidos además te cuento le pasó a una familia amiga mía yo por eso viste a veces cuando escucho el modelo de salud de Estados Unidos o el modelo de salud con vouchers el modelo de salud con vouchers es vos te acostás en la camilla y le pasó un matrimonio amigo mío y te piden la tarjeta de crédito ok pasaste de la guardia a un lugar donde te tienen que poner intravenosos medicamentos les estoy contando la historia de una familia amiga mía en Miami intravenosos cuatro medicamentos la tarjeta si no no te pasamos los medicamentos eso es voucher ok bien cuál es tu opinión acerca de la regulación de las redes sociales y cómo equilibrarías eso con la libertad de expresión para bajárselos amigos a ustedes también y para explicárselo con otras palabras yo veo que se plantean en algunos países como en Rusia en China en algunos más que las redes sociales están un poco intervenidas para no decir en China creo que están todas intervenidas la verdad conozco hasta cierto punto lo que respecta en materia de redes sociales pero vos el mejor modelo es el que desarrolló Australia que de alguna manera digamos respeta libertad de opinión respeta y establece parámetros vinculados a explotación de menores a calumnia e injuria establece parámetros muy específicos que tienen que ver básicamente con el respeto para libertad pero que tienen que ver con el cuidado de la integridad física y moral de las personas libertad de empresa libertad de expresión pero que esto que haces vos con el chat ¿no? si esto de decir bueno muchachos respeto sí crítica sí opinión sí falta respeto no bueno digamos con un esquema bastante interesante algunas empresas tuvieron conflicto la Unión Europea también está en este momento en una discusión respecto de regulación yo igual creo que cuanto más libre sos más autorregulación tenés el problema es la fake y la fake difundida ¿no? porque de alguna manera eso puede generar incertidumbre pánico situaciones digamos que generan yo conozco un caso de suicidio sí claro de una fake news de un pibe en un pueblo que se suicidó dejó una nota y claro en un pueblo amigos tienen que tener claro en un pueblo que a vos te digan que sos un violador por ejemplo y tenía fue por una denuncia de una cuenta de violencia de violencia de género fue abuso sexual me parece fue abuso sexual que obviamente digo abuso sexual porque no se determinó si había violación ni nada porque en realidad era una cuenta falsa de facebook que cuando esta persona se suicida en el fondo de su casa tenía dos hijos y una mujer en un pueblo amigos para que lo entiendan los que no son de pueblo y no lo entienden hay 6.000 personas y todos te miran por la calle si trabajás ahí en el pueblo te quedás sin trabajo todo te apunta con el dedo muere tu vida social el tipo decidió antes que pasar vergüenza se suicidó y después cuando se suicida la cuenta esta no, no, empezaron a desaparecer todos los posteos las cuentas y demás esto pasó hace unos cuantos años por eso bueno conozco bien el caso de este tipo de casos si yo creo que digamos hay un límite digamos por ahí los que somos públicos a mi me pasó que en una sesión diputados de la oposición difundieran en redes mi propio celular y el de mi familia y el de mis hijos yo eso la verdad es que creo que es un límite finito ¿no? pero bueno los que somos públicos de última entonces vos regularías algo sí yo creo que te decía el modelo de los que vi el modelo más interesante es el modelo de Australia en el cual plantea parámetros sin atacar el funcionamiento de las libertades individuales me pareció el más la Unión Europea te diría se está sobreexcediendo en regulaciones el Parlamento Europeo se está sobreexcediendo en regulaciones de hecho Google está en una controversia con el Parlamento Europeo lo que es importante es que el dueño de la identidad la noticia y la libertad de opinión sea el ciudadano y no la empresa la empresa que regula el tráfico porque ahí sí puede haber manipulación vinculada al interés político o económico ¿no? bien con respecto al narcotráfico ¿identificás cuáles son los problemas más graves? sí el problema más grave que tenemos hoy tiene que ver con que perseguimos la logística pero no perseguimos el dinero hay empresas cuevas financieras que son pantalla de lavado del narcotráfico a esos tipos tenemos que meter en cana muchos que aparecen como pro hombres con gemelos corbata pontificando y que tienen actividades financieras o empresarias vinculadas al lavado del narcotráfico y vos cuando suponte cortás ese flujo económico el flujo real digamos el de el paco la cocaína es que en realidad cortás la cadena por donde funciona que es por la logística de financiamiento vos decís que ahí los pequeños distribuidores no digamos después hay un segundo tema que es en realidad el más fuerte y que es el que nadie quiere abordar que es el tema de la víctima de adicción nosotros como estado tenemos que asumir que ahí hay un sujeto de derecho con una familia una mamá que no sabe qué hacer cuando el pibe tiene adicciones no tiene a dónde ir hay solo presencia de algunos institutos de la iglesia de las iglesias evangélicas ahora ahí tenemos que armar una red fuerte y agarrar y construir a ese pibe como sujeto de derecho o esa piba o ese pibe está a la buena de Dios y la madre no sabe qué hacer ahí tenemos que ir a abrazar en algún momento era abrazar a los adultos mayores porque teníamos la más baja tasa de cobertura y la moratoria qué sé yo después fue abrazar a los más chiquitos atacar la vulnerabilidad con la asignación universal hoy tenemos que transformar en sujeto de derecho al pibe que es víctima de adicciones como estado como sociedad y tenemos que animarnos a ponerlo sobre la mesa fíjate que se habla de narcotráfico se habla de los soldaditos se habla de los carteles se habla de la logística del rol de la policía del rol de la justicia del que no hablamos hay mucha tela para cortar no hablamos de la víctima que es digamos el primer lugar al que tenemos que ir a abrazar bien sí coincido que el adicto también es una víctima de eso y de hecho en los casos que se ven hay gente que vende lo que no tiene para seguir otro banco pero a ver digamos hace 50 años que los estados hacen campaña contra el cáncer de pulmón contra el tabaco ¿no? que de alguna manera es una adicción legal si querés o contra el alcoholismo y meten al alcohol serio y qué sé yo y se preocupan y es un tema para abordar de verdad son pibes que están rotos que tenés que elegir si los reparás o si los soltás como sociedad nosotros lo tenemos que reparar bien bueno llegamos a la última con el medio ambiente tiene que ver es algo que a mí me vuelve loco porque yo viví un tiempo en Barcelona y Barcelona para mí es una ciudad que en nivel a lo que es política de reciclaje para mí es de las mejores ¿tenés algún plan de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente? sí que tiene dos costados uno vinculado a la recreación de ecosistemas digamos algunos dicen eso es plantar árboles no es plantar árboles es defensa de humedales es Argentina libre de deforestación para exportar granos nosotros ya firmamos el acuerdo yo firmé el acuerdo hace tres semanas con la Unión Europea para que los productos argentinos que se exportan tengan el certificado de que no son digamos desarrollados en un área deforestada ok pero por otro lado también estoy planteando un cambio en el código penal que lo vengo planteando desde el 2014 desde el 2014 vengo diciendo que el que contamina un río que el que destruye un bosque o el que destruye un humedal tiene que tener una pena de prisión de tres a ocho años porque lo que rompe es lo que se denomina un bien común si yo te robo a vos el reloj te estoy robando un bien propio si yo contamino un río te estoy robando tu futuro y estoy atacando un bien común bajo ese argumento desde el 2014 en el 2017 ahora de vuelta hemos planteado una reforma en el código penal que plantea de tres a ocho años de prisión para el que destruye humedales si que para mi es poco yo lo veo mucho con los incendios que vienen habiendo en el sur en Misiones en el Tigre de tres a ocho años porque no es escarcelable el tipo que exactamente el tipo que va a pensar lo va a pensar cuando dice escarcelable amigos significa que no la cumplen no cumplen la pena dentro de la cárcel todos los delitos de menos de tres años pueden ser escarcelables hay uno que puso que es bien el bien es público no común digamos hay dos definiciones básicamente hay una que tiene que ver además con la definición que hace el Papa de la casa común por eso digamos es bien público o bien común pero está bien el aporte en términos jurídicos es bien público en términos de lo que ha planteado el Papa para lo que es la doctrina de iglesia respecto al cuidado del medio ambiente es un bien común ahora lo que sí tengo claro es que Argentina no puede tener un presidente que niegue el cambio climático ¿por qué? y porque Argentina centralmente es uno de los países que es deudor en lo financiero pero acreedor en lo ambiental a nivel global entonces está muy asociada a la discusión ambiental a la discusión climática a la discusión económica perdón la discusión ambiental a la discusión económica porque Argentina es acreedor a nivel mundial en términos de digamos impacto ambiental los países desarrollados son deudores de la Argentina parte del subdesarrollo tiene que ver con haber cuidado del ambiente bueno Sergio ya llegamos al final más o menos calculé una hora estamos bien y la última en realidad es un mensaje para la gente que vos elijas lo que quieras decirle a ellos que te están escuchando y que son más de 20.000 personas en vivo la verdad que un éxito a mí uno me pregunta que voy a hacer con el fútbol que vuelvan los visitantes voy a hacer en serio 27k somos ah ok van a volver van a volver los visitantes eh yo los viví yo fui de visitante de muchas canchas yo también fabuloso es una cosa es otro espectáculo es otro espectáculo no básicamente sé que es público joven tres cosas muy importantes para dejarles la primera vinculada a la capacitación laboral eh vamos a ir a un esquema de capacitación continua financiada por el Estado porque el mercado de trabajo demanda la segunda vinculada al primer lote lote con servicios ya presentamos además eh cuáles son los primeros 100 inmuebles que el Estado va a pasar a la construcción de un programa de lote con servicios eh que va a permitir que muchas muchas parejas jóvenes tengan el acceso al primer lote y el tercer tema vinculado al tema educativo yo a los pibes que van a la universidad les quiero ser súper claro digamos lo que se elige en la Argentina el domingo es si la universidad es gratuita o paga y que digamos tienen que saber que son tres palos al año y que las familias van a tener que poner con ese verso el voucher tres palos al año la cuenta es simple entonces yo creo que a Argentina todavía le faltan universidades respecto a México y Brasil estamos muy atrasados pero además quiero que los pibes sepan claro que digamos cuando le dicen eliminación de subsidios es que pasen de pagar el bondi de 70 mangos a 700 mangos que pasen de pagar el tren de 90 mangos a 1100 mangos cuando le dicen voucher educativo es que pasen a pagar tres palos al año a la universidad ni más ni menos que eso y lo que quiero es que sepan que yo sigo creyendo que el Estado tiene que poner salario diferido que para eso tiene que seguir subsidiando al transporte y que además la universidad tiene que ser gratuita ¿a qué le llamas salario diferido? cuando el Estado pone subsidio en el colectivo y vos en lugar de pagar 700 mangos pagás 65 esa diferencia es una diferencia que el Estado pone para que vos no la tengas que ponerle tu sueldo ok entonces hoy escuchamos a mojar dos bondis de ida y dos bondis de vuelta para ir a laburar con la propuesta de eliminación de subsidio de la oposición esa mojar gastaría 1300 pesos más por día de colectivo es inviable para mí sí para mí digamos es condenar al que digamos la pasa mal a que la pase peor bueno bueno Sergio no te quiero robar más tiempo sé que te tenés que ir amigos me voy a luna me voy a luna tiene que ir a luna park bueno tiene su cierre como creo que todos los candidatos hacen el cierre hoy ¿no? en realidad mi cierre es mañana a las 6 de la tarde en una fábrica ah ok pero hoy es el cierre de Santoro y lo voy a acompañar ah no sabía bueno gracias por venir Sergio no gracias a vos por la oportunidad por el tiempo por la previsión y el domingo a los que vayan a los que están participando y no participan voten porque voten vayan a votar porque no hay nada más valioso que vivir en una sociedad en democracia donde cualquiera puede opinar y donde cualquiera puede expresarse libremente y el momento de consagración de esa libertad es el voto banco eso yo se los digo siempre amigos esto es un mensaje que vengo dando desde que me conocen voten por quien voten elijan a quien elijan tienen libertad de expresión y libertad de ideales gracias a Dios vivimos en democracia aprovechenlo hay un montón de procesos que pasó este país para que se pueda elegir cada uno al candidato que ustedes quieran es una gran responsabilidad ir a votar y es un gran derecho poder ir a elegir a los mandatarios así que bueno vayan a votar los que puedan los que se le permitan los que están de acuerdo con eso me parece un buen mensaje Sergio gracias gracias por venir no por favor gracias gracias no por favor no por favor